Hola amigas y amigos, un saludo desde Canal Cantabria Televisión y agradeceros como siempre porque es que al día siguiente después de retransmitir este programa de Punto Actualidad la verdad es que tenemos muchísimas llamadas, muchos correos, muchos mensajes en el cual se nos viene felicitando cada día más por los contenidos del programa y sobre todo dándole las gracias a los colaboradores tertulianos que nos acompañan en todas estas emisiones que venimos dando. Hoy tenemos con nosotros a Rafael Sebrango, casi siempre está, ya es de la casa, en nómina no está, pero bueno, casi, casi, ¿no? Tenemos también a Jesús García, que ya ha cogido ya a Alfonso del Amo. Buenas don Emilio, buenas tardes, noches, tardes, noches. Tardes, noches, sí, porque ahora con lo de la hora... Por eso, por eso, ya me he dado cuenta yo que con lo de la hora es tarde, noche. Bueno, eso de la hora, no hay que ponerse de acuerdo a todo el mundo porque unos dicen que es bueno, otros dicen que no, pero si se ahorra energía una cosa y la otra, pues será bueno para las arcas como están últimamente. Y hablando de las arcas, el otro día había un informe de la inspección de los inspectores de Hacienda en el cual es para estudiarlo y para empezar a coger el bisturí y empezar a cortar, porque es que en dicho informe parece ser que en el año 2000 se han ido por el Inbornal o por el Alcantarillau, 13.000 y pico millones de euros que no se han cotizado. Algo... Año 2010. Nueve. ¿Qué dijo? Has dicho 2010. O 10.000, bueno, usted perdone y gracias por corregirme. Por sí. La diferencia del año no va a quitar el bulto de la cantidad, pero bueno. Eso supone, supone según este informe, que cada cántabro estamos pagando alrededor de 900 euros más para poder mantener el equilibrio de los gastos que la administración tiene y lo que conlleva con ello en todo lo generalizado a donde van los impuestos. Se dice y se comenta cómo es que con cuarenta y tantos mil trabajadores, cuarenta y ocho mil a números redondos, en el desempleo, con cinco millones y pico en el desempleo a nivel nacional, cómo es que la gente no se mueve, no se moviliza más, no... Y lo achacan ellos a que hay mucha economía sumergida. Si hay mucha economía sumergida, la verdad es que tanto este gobierno como el otro, como el otro, como todos los que han pasado, han debido estar haciendo una vista gorda por algunos intereses o por algunos motivos de los cuales parece ser que era un colchón para poder retener el tema. Yo lo voy a dejar ahí y sabemos que hay facturas falsas, sabemos que el IVA se puede engrosar y no pagar, se puede... Hay muchas maneras de... Y se sabe que hay mucha mano de obra que no está dado de alta y que a la inspección, pues hombre, como son tantos, pues no le da tiempo a hacer un seguimiento fiscalizado de todo ello. Pero habrá que poner los remedios para todo esto. Por empezar, por don Rafael. Ahí te va. 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 No, hombre, es un problema clásico de España y de... Bueno, no solo de España. Y que evidentemente se acrecienta en situaciones de... En España es el 23%, ¿eh? Sí, 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 se acrecienta en época de crisis. Sí que es un problema, es un problema económico muy importante. No solo para las arcas públicas, sino para el funcionamiento. Porque, claro, dices, el único danificado es el Estado o el ayuntamiento, o la... Bueno, en fin, o el autónomo. Dices, no, también son aquellas empresas que están trabajando correctamente, dadas de alta, etcétera. Es un... Es muy habitual o muy común. Bueno, has dicho, todos lo sabemos. En el sector de la construcción o de las pequeñas reparaciones o de las pequeñas rehabilitaciones en una casa, ¿no? De... Sí, cierta habitualidad, todo el mundo sabe, todo el mundo conoce, que alguien en desempleo, pues, te hace lo que se ha venido... Además tiene un nombre en España, que son hacer una ñapa, hacer un tal, hacer una chapuza, las chapuzas. Claro, esa gente, en el fondo, está compitiendo lealmente con alguien que sí que tiene una empresa... Bueno, crea un problema económico. No debemos dejar de ser inocentes y pensar que diciéndole a la gente que, hombre, tienes que cotizar, hombre, tienes tal... No se consigue nada. Sí que es cierto que se necesitarían un follón de inspectores de trabajo, un follón de inspectores de hacienda, que en estos momentos nunca hemos tenido la voluntad de tenerlos, tantos, digo, y ahora, tristemente, no podemos, que es cuando precisamente lo necesitaríamos. Ahora bien, hay una cuestión que, primero me digo, que vivimos en un mundo absolutamente alocado, en el cual, además, nos estamos encontrando en esta región donde una obra importantísima que se está haciendo en Cantabria, se está haciendo también en el régimen de competencia desleal, trayendo trabajadores de Portugal, que sabemos que están cobrando el salario mínimo interprofesional, que están cobrando 400 euros al mes, y lo que pasa es que llevan oficialmente una nómina que es distinta a la realmente percibida. Y la inspección de trabajo está mostrando su incapacidad de poder echar el guante a la cuestión, porque, claro, como tiene esta nómina, como resulta que vienen de Portugal y, mientras no estén más de un año aquí, no tienen que someterse a la legislación laboral española, bueno, estamos viendo eso por todos los lados. Y aquí, claro, yo no quiero disculpar a nadie, pero la gente ve eso y dice, oye, yo tengo que comer, y se desespera. Entonces, bueno, es un problema grave, es un problema grave, pero yo no voy a ser el primero en sacar la pistola a esa gente. Sí que se la sacaría a ese empresario que trae mano de obra barata a España y que produce desempleo en España y en su bolsillo máximo beneficio. Ahí sí que me metería. En España estamos en el 23 y en Europa, quien lo levanta esa cifra son los países del Mediterráneo que nos llevamos al 13%. Don Jesús. Sí, yo lo que tengo que decir sobre este tema, que, bueno, yo creo que se viene luchando contra el fraude fiscal desde hace muchos años. Yo creo que no es fácil, no es fácil luchar contra el fraude fiscal por medio de inspectores o por medio de las instituciones, así directamente, porque, como decía Rafa, y estoy un poco de acuerdo con él, habría que crear no sé cuántos puestos de inspectores, si es cierto. Yo creo que la prevención, y en este caso yo creo que la propia educación, ¿no? La propia educación yo creo que debiera de marcar unos valores y unas formas de actuar que nos llevara a tener esa línea un poco adecuada para cuando yo soy un empresario, cuando yo soy un trabajador. Digo hasta, para ser un trabajador, un buen trabajador, para ser, hay que actuar de una manera determinada con la empresa, que es la que me da trabajo. En fin, hay que hacerlo de esa manera, ¿no? Y yo creo que la educación es la parte fundamental que nos podría llevar a intentar rebajar esas formas de actuación. Que yo esta tarde hablaba con el director del colegio y estábamos hablando de muchos temas y entre ellos decíamos, es que realmente es que parecemos un país cepillos, parecemos el buscón de Quevedo o el lazarillo de Tormes, ¿no? Es verdad que en aquellos momentos aquellos tenían más razón, porque tenían razón porque tenían que comer o tenían que buscárselas para no sufrir los palos del amo, en fin, era una cosa distinta, ¿no? Pero yo creo que es verdad que este tema tiene que entrar dentro de la propia conciencia de los ciudadanos, dentro del trabajador, el trabajador, el empresario dentro de la empresa y los demás, pues también en nuestra vida a la hora de actuar y a la hora de exigir los tiques y a la hora de exigir el IVA, que en vez de decir, oye, dame la factura que a mí no me importa que me la dé sin IVA. Pues hombre, todas esas cosas yo creo que son importantes y son importantes para un país y con eso, lógicamente, se mejorarían muchas más cosas que el propio fraude, ¿no? Don Alfonso, ¿qué tal está? Bien, estoy bien. Pero yo creo que la economía sumergida es mucho más allá que un problema económico. Yo creo que es un problema democrático. Los países democráticos somos leyes y ciudadanos que cumplimos leyes, que nos otorgamos en libertad y que legislan los parlamentos que nosotros elegimos. Cuando se empieza a degradar el principio de las leyes, se empieza a degradar lo más sagrado, que es ciudadanos libres e iguales, pero iguales ante la ley. Entonces, ese problema va unido a otras muchas cuestiones que yo creo, sinceramente, yo esto lo digo con pesar. Yo tengo una trayectoria política en donde yo estaba exultante el 6 de diciembre de 1978, viendo mesas a ver cuántos votaban que sí, yo estaba que daba botes de alegría. Pero yo creo que al cabo de estos 33 años que damos, nuestro Estado, y digo Estado no en la terminología franquista de Estado español, sino Estado como conjunto de las administraciones públicas, tiene que dar, estamos en el momento, luego si hay ocasión, no sé, usted dirige este debate como es natural, tenemos ocasión de entrar a otras cosas muy graves que están ocurriendo, tenemos necesidad de ir a dar un meneo absoluto a nuestra concepción de Estado. Yo creo que la concepción de Estado requiere de una revolución, así lo digo, es en estos momentos absolutamente inviable. Hablaba de datos concretos de la economía sumergida, y también debemos hablar en dos líneas de economía sumergida. El estafador, yo me muestro en desacuerdo con muchas leyes, pero no las incumplo, trato de opinar en sentido contrario para que se modifiquen. Por lo tanto, el estafador, que dice que son muchos impuestos, yo creo que esa medida de que los españoles trabajamos 149 días para el Estado, me parece una aberración absoluta, pero eso no nos justifica a estafar. Y luego están los que por necesidades absolutas de supervivencia necesitan entrar en otra dinámica distinta. Evidentemente las razones y las motivaciones son distintas y los tratamientos y la legislación y la ley deben ser distintas, pero ambos confluyen en el mismo problema. Degradación de la nación en cuanto al cumplimiento de la ley. Y hay otra cuestión a la que yo me refiero también de formas del Estado que contribuye radicalmente a la inoperancia, que es el proceso administrativo en el cual se requiere en España para hacer cualquier cuestión. Dos datos y lo dejo sobre la mesa para no monopolizar más tiempo. En España el coste burocrático e improductivo a las empresas y a los profesionales para poner en marcha negocios, no les hablo de poner una fábrica helicópteros, está hablando de abrir una zapatería, vienen a costar un conjunto de 18.000 millones de euros, son 3 millones de pesetas, viene a suponer 42 días de tramitación y 22 trámites. Eso no hay cuerpo que lo aguante ni capital que lo soporte, sobre todo si estamos, como está todo el mundo en sus inicios de actividad empresarial, contando hasta el último céntimo de euro. Mire, Grecia, que eso es cualquier cosa menos un país digno de ser llamado como tal, es decir, un país con leyes y organizado, tiene uno de sus gravísimos problemas el incumplimiento absoluto de la ley, el vivir de espaldas a la estructura democrática y no funcionar nada por sí mismo. Yo no quiero que nosotros acabemos en esa situación y sin ser apocalíptico, que no se trata de ninguna cuestión, tenemos que dar una vuelta de calcetín, pero una vuelta completa, a la estructura del Estado y al funcionamiento. Más o menos, don Emilio. Pues está muy bien, la verdad que es que lo de Grecia vivir de cara a otra realidad y no cumplir con lo que hay que cumplir. Yo no quisiera que se me tomase como ventajista por la autocita, pero yo he escrito un artículo en OpinionesLibres.es, que es donde yo escribo, que titulo La mentira política debe ser delito. La mentira política debe ser delito. Y Grecia es la historia de una mentira política. ¿Ya había? Perdón, disculpa, una interrupción. Si no te importa. Estoy sin vuestra casa, no, no. Bueno, hace muchos años yo creo que se comentó y en algunos programas se recogía incluso que por contrato el cumplimiento de todo lo que en los programas de los partidos se iba a hacer. Y yo creo que, como tú has dicho, es delito, es delito que un político que dirige una institución y que lleva la bancarrota a esa institución es un delito. Porque yo en mi casa lo que intento es, con los medios que yo ingreso, con eso tengo que vivir, tengo que pagar y tengo que hacerlo. Y si no se hacen las cosas bien y no gestionamos como si fuera de forma eficaz, como si fuera nuestra propia casa, esa persona no puede ser valorada para presentarse a unas elecciones. Es decir, tiene que haber algo que evidentemente, como tú dices, se le ponga como delito a esa gente, ¿no? Y perdón que ya no me cito más, pero por dar dos detalles. Yo tomo varios puntos de referencia, pero hay dos a los que cito constantemente. Uno que es, cito en ese caso, la impunidad y otro la ley. Porque la democracia son leyes que nos damos y cumplimos. La entrada de Grecia, yo soy vicepresidente de la Casa de Europa y soy un europeísta convencido. Yo creo en Europa, en el proyecto europeo. Me gustaría menos burocrático, porque cuando uno va a Bruselas o Estrasburgo también las cosas se la traen. Pero bueno, pero eso es aparte y no voy. Grecia mintió, mintió de manera consciente en todas las variables económicas necesarias para traerle luz, referidas al déficit, a la deuda, etcétera, etcétera. Y además, y esto lo añado yo, los burócratas europeos miraron para otro sitio. Eso es un tema importante. Miraron para otro sitio. Y eso ha quedado absolutamente impune. Claro, claro. Y yo me iba al otro ejemplo. El día 3 de septiembre, el parlamento de Islandia, con las leyes en la mano y no de otra manera, ha sentado en el banquillo a su primer ministro, acusado de mentir a la nación. Eso es, eso es. Bien, yo quiero unos comportamientos y no otros. Disculpa, voy a matizar sobre este tema. El otro día yo recordaba justamente una intervención en los medios de comunicación del presidente de los profesores españoles en Grecia. Y decía eso mismo que estás diciendo tú, Delamo, que ciertamente Grecia, lógicamente, engañó a la hora de entrar con las diferentes situaciones del déficit, etcétera, etcétera, de todos los valores que había que dar, pero que, lógicamente, los que controlaban esa situación conocían y permitieron el acceso de Grecia a la Unión Europea, sabiéndolo. Permítame un apunte referido a Grecia. Yo prometo a nuestros telespectadores que les hablo en serio. Esto que les voy a decir, y que lo he comentado antes con Emilio, puede parecer una guasa. Doy mi palabra de honor que lo que voy a decir es cierto. Es de tal calibre que hay que hacer expresión previa de verdad. El gobierno griego, en esta locura de gasto, de impuestos, pero absolutamente absurdos, decide colocar un impuesto sobre piscinas. ¿Me están oyendo bien? Piscinas. Impuestos sobre piscinas. Y entonces van y colocan un impuesto sobre piscinas. Bien. En toda la nación griega, en toda Grecia, se han declarado seis piscinas. Seis piscinas pagan impuestos y no ha pasado nada. Yo soy un europeísta, pero yo no quiero saber nada con naciones que se comportan de esa manera. Mi esfuerzo le requiero en sentido de solidaridad por justicia, con compatriotas o ciudadanos europeos en situaciones de verdad. Yo no pago juergas de caraduras, ni quiero pagarlas. Sí, es que hay una cuestión a decir. Yo creo que uno de los problemas graves que tenemos en estos momentos y que nos han llevado hasta aquí es la falta de moral o la falta de ética, que es tanto política como social. Uno de los orígenes o una de las causas por las cuales yo afirmo que estamos en un proceso de degeneración democrática, viene determinado, y los autores de la misma son precisamente los llamados a ser los más exquisitos, que eran la clase política. Me refiero, no hago distingos, hay gente buena, hay gente mala en todos lados, efectivamente, no me refiero a unas concretas siglas tampoco, porque es un mal común a muchos, pero el sistema de funcionamiento ha sido el siguiente, es decir, toda sociedad, incluso la más básica, la más básica desde que el mundo es mundo, desde que la humanidad existe, se fundamenta en la ejemplaridad. El padre, de ejemplo, el hijo, el abuelo, de ejemplo, al nieto, el dirigente, de ejemplo, al gobernado. Y eso no ha existido. Es más, el proceso ha sido de que continúa, cuesta abajo, cuesta abajo en esa ejemplaridad. En muchos casos lo contrario. Efectivamente. Y entonces, la gente, hemos percibido como, en fin, determinados comportamientos de la clase política no son reprimidos, como los partidos políticos cogen de aquí, cogen de allá, se meten por aquí, se meten por allá, y eso es un gran desincentivo, se me permite la expresión, para que la gente cumpla. Un mal ejemplo. Claro, no incentiva a que la gente cumpla. Es decir, un abogado, un médico, cualquier otro profesional que comete un error en el desempeño de su trabajo, se ve sometido a un proceso judicial, en fin, o una reclamación de una compañía de seguros, etcétera, etcétera. Cosa que no cabe, que no cabe con la clase política. Decir, bueno, ¿esto qué es? No somos todos iguales. Y hay una cosa que es absolutamente desesperanzadora, que es la siguiente. Sin llegar al delito. Sin llegar al delito. Que sea el ideal, estoy de acuerdo con vosotros. Pero es que lo curioso es que existe una norma que permitiría reclamar al político el daño ocasionado en su administración. Pero nunca se ha usado, porque no está en manos ni de un juez independiente ni en manos de un ciudadano. Está en manos de la propia administración. Existe desde el año 93, reglamento, es un reglamento, siento no traer la cita con el secreto del año 93, reglamento del procedimiento disciplinario y de responsabilidad de administración, etcétera, etcétera. Que hay un apartado, un título específicamente destinado a aquella autoridad. La autoridad es el político, funcionario, etcétera, etcétera. Que en el desempeño de sus funciones, mediante dolo, culpa o negligencia grave, causa un daño patrimonial, así en la institución tal, será perseguido su patrimonio para restaurar o reintegrar ese dinero. ¿Qué es la cuestión? Es la administración quien tiene que hacerlo. No lo podemos avisar nosotros. Entonces ahí es la cuestión de decir, bueno, aquí qué pasa, aquí en el fondo hay un ten con ten. Aquí nadie se reclama, llega el de detrás, llega el de detrás y no reclama al anterior, no sea que después tenga que ser reclamado nuevamente por aquel que se fue y luego puede volver. Ese es el problema, pero la norma legal existe. Lo pasa es que no se aplica. O que le vaya... Perdona, sí, Emilio. Yo digo que de todas formas, que es verdad lo que lo que dice Rafa, pero hay una parte que dentro de la propia administración sí se usa y se utiliza y se ha utilizado para muchos funcionarios. Ah, para funcionarios, sí. Pero para la autoridad no. Y se quedan sin puesto de trabajo y se quedan con lo puesto. Es decir, tú tienes una responsabilidad como funcionario inmensa. Y evidentemente, si no, si incumples realmente la ley, va con todo su poder contra ti. Sí, sí, sí. Luego, en el otro caso, la autoridad que es la que ejecuta contra los funcionarios o contra gente que son... Claro, claro. A ellos, yo no he visto tampoco, salvo... Nunca. Nunca, nunca, en ese sentido de la responsabilidad. Y además es que se ve, y para zanjar el tema, se ve que hay, por llamarlo de alguna manera, en tener una connivencia de cuando alguien quiere, pues a qué juzgado lo metemos, por dónde lo quitamos. Porque hay una cantidad de escapes, de salidas, para que al final sea el amigo de turno el que te pueda tocar, para que no te toque nunca. Que esa es otra de las... Si hay estrategias, pero con los abogados... Los ciudadanos de a pie, el problema con la justicia, que está viendo cómo alguien tiene, algún político, algún problema, y el mismo fiscal dice, no, yo paso atrás que soy ni lo de él. Lo vamos al otro día, en determinados niveles, o sea, decir, eso no ocurre en un juego normal. Y luego ya, por terminar con lo de... Tú lo habías dejado bien, bueno, se han dicho muchas cosas muy claras y muy entendibles, pero a ras de suelo, lo del lazarillo de Tormes, estos ejemplos que acabas de dar. Nosotros, nos pasa algo, que somos latinos y no tenemos la cultura del norte de Europa, porque esto en Suecia no ocurre, en Noruega no ocurre, y si ocurre, es en una escala muy, muy, muy pequeña. La conciencia... La educación que tienen una cosa y la otra, ya están preparados para no hacer estas cosas, y por lo tanto ellos mismos son los que, bueno, no van al paro, y si van al paro los respetan, y respetan estas cosas. Esa es la diferencia entre un norte y un sur, por decirlo de alguna manera, y que hoy existe, y que cada vez está, con estos temas del euro, se están notando más. Y hablando del euro, ¿pondrán la máquina a seguir comprando más deuda pública? Porque claro, ya son muchos más los países que salen en la extensión de aquellos que las están pasando mal. Ya se está notando de que Sarkozy y la Ángela Merkel deben de tener algún roce de cómo ven unas cosas, cómo se ve la otra, y a España de momento dicen que se salvan, y decían que no la van a intervenir, ¿por qué no?, pero que está rozando el límite. La máquina del dinero del Banco Central Europeo comprará más deuda pública y a cambio a la potencia económica como es Alemania, ¿qué pedir a cambio o no dejar hacerlo? A cualquiera de vosotros. Sí, yo creo que hay una situación que es, cuando menos, bastante poco seria por parte de la Unión Europea, por las instituciones de la Unión Europea. Se está comprando, la deuda de los países europeos se está comprando por China, se está comprando por países que, lógicamente, estarán adquiriendo esa deuda y eso no nos va a llevar a solucionar el problema nuestro de la deuda. El problema nuestro de la deuda yo creo que se solucionaría si, evidentemente, el Banco Europeo comprara deuda de los países europeos. Y, además, igual hasta habría que hacer algún tipo de acción política a nivel europeo, pero como no tenemos la acción política, salvo la dirección de Merkel y Sarkozy, no existe esa cabeza que en un momento determinado, política, que pudiera tomar decisiones fuertes. Incluso, esta tarde barajada vamos hablando del tema, porque hemos hablado un poco de toda esta situación, que es como muy casqueada, es complicado. Los institutos que se dedican a valorar la deuda y a valorar la situación de los países y todo esto, pues bueno, eso está creado por ley, ¿no? Está creado por ley. Yo no sé si será muy fuerte decir que, evidentemente, igual habría que esos institutos dejar que no controlaran tanta situación y fuera la comunidad política, desde el punto de vista europeo, los que marcaran un poco la situación de los países. Y luego, ya digo, comprar deuda desde el Banco Europeo yo creo que sería prioritario, porque si no, al final van a venir los de fuera y van a entrar aquí y se va a tener que hacer aquí lo que digan ellos. Es decir, yo creo que hay una situación de dejación por parte de la Unión Europea y del Banco Europeo. Dentro de la Unión Europea yo es que hay dos cosas, una es Angela Merkel y Sarkozy, y luego la Unión Europea. Pero ahora es lo mismo, es lo que hay, Emilio. Es que no hay una decisión. Entre Rampuy y el señor Barroso, pues están ahí, están ahí, pero yo no veo que tengan una capacidad y un poder político de decisión, como debiera de ser. No, Europa en ese sentido está por hacer. Es una tendencia algo, pero realmente no lo es. Es decir, es un... Yo creo que era más sincero, era más sincera la denominación mercado común. Yo creo que es más un mercado común que, en fin, que la Unión Europea como tal, que nos venden, que hoy por hoy sigue siendo todavía algo utópico. Un parlamento en el cual no es decisorio, formado por, claro, un parlamento europeo, formado por países democráticos, debe ser soberano, ¿no? Debe ser, en él debía recaer la soberanía, no recae, sino, bueno, es una figura indicativa, tiene una autoridad moral sobre las instituciones, pero... Y todos sabemos cómo Europa es el eje franco-alemán. Son los que mandan y por mucho que nos cuentan y que nos digan, pues bueno, Durao Barroso, como dices tú, como era aquel dicho de siempre, dice, ese que hace ahí está puesto por el ayuntamiento. Pero bueno, ese dicho que es un dicho muy común. Es un poco así, claro. Ellos son los que mandan, son los que más aportan, son las economías más fuertes y son los que deciden. Incluso, fíjate, la semana pasada cuando se puso el rumor de que si se ponen de acuerdo Francia y Alemania para hacer dos o no, para distintas velocidades, etc. Bien. Claro, era, en el fondo también era una ficción. Era una ficción, una ficción al euro, en el sentido de poner una misma moneda a países tan diversos como Alemania o como nosotros. Que nosotros, claro, aquello era, había que llegar a las 12 de la noche del día 31 de diciembre, ya no me acuerdo de qué año, 2001, ya me acuerdo, con un determinado déficit público, y dice, bueno, bien, vale, pero y todo lo que hay detrás de tu economía. Bueno, hemos ido tirando a trancas y guarrancas y hoy estamos expuestos a lo que se llaman los mercados. Eso que se llama los mercados, bueno, también tiene caras y ojos y tiene las prevenciones de mucha gente. Es que ese dinero que por ahí se mueve, pues hay que pensar que una importantísima cantidad de ese dinero lo gestiona la gente que está gestionando dinero, por ejemplo, de fondos de pensiones, de gente de suecos, de tal, de estadounidenses, que han de tener especial cuidado y especial prudencia a la hora de jugar con ese dinero. También, evidentemente, está el especulador, que solo pasa bomba en estas circunstancias, y llegan a un fullón de dinero, pero claro, el asunto es que nosotros, como país, tenemos que empezar a inspirar confianza de que podemos devolver ese dinero de una manera más o menos fácil. Es un asunto de confianza. Tú no le prestas dinero, si tienes dos amigos a que prestarles el dinero, tú sabes que uno es más fácil que te devuelva porque es más serio, porque le conoces de siempre o porque tiene posibilidad de recuperar dinero, y si tienes otro amigo que sabes que es un taranvaina y tal, y no sé qué, pues sabes que será más difícil que te devuelva, pues eso funciona. Lo más seguro es que no se lo deje. Bueno, bien, claro, bien, pero... A ese sí. A ese no se lo dejo. Imagínate si no nos dejan dinero, cerramos. Estar las vainas, es que... Sí, sí, sí. Luego hablamos de la segunda parte. No, pero entiéndeme, es que tenemos... Al final, es que tenemos... Europa se está construyendo bajo una producción industrial decreciente, todo es decreciente en Europa, la gran producción industrial de las empresas europeas la sacan fuera, etc. Son todos factores que van a decir, oiga, es que en Europa ustedes tienen un estado de bienestar, que viven bien, pero... ¿Cómo apechugan ustedes para...? ¿Y cómo van a apechugar en el futuro? China no me extraña que compre deuda española y europea, menudo chollo. Así podemos seguir comprando cosas en China, y así nuestras empresas pueden seguir creando desempleo en España y yéndose a producir a China. Es que esa es en la que estamos. Entonces, bueno, necesitamos cambiar muchas cosas, demasiadas cosas necesitamos cambiar. A ver, esa sonrisa... No, sabía yo que no le iba a gustar. No, no es que no me iba a gustar. Yo estuve el martes escuchando en Euronews la intervención del Parlamento Europeo de Bon Rampoui. Es una de las cosas más plumbeas absolutamente insoportable. Que consta, y esto lo digo totalmente en serio, me lo paso muchísimo mejor cuando conecto la televisión cubana y sigo una reunión del Comité Central del Partido Comunista Cubano. Es entretenida, es graciosa, es analítica, me permite ver cuestiones. Absolutamente tremendo. Yo quería una cuestión de las agencias de... De calificación. De calificación. Las agencias de calificación las podemos hacer tú y yo. Y salir mañana al mercado. Y simplemente es la confianza y la credibilidad que despertemos. Ante eso, uno no puede hacer nada. Les creen. Es una cuestión que quiere... Les están creando por ley. Son empresas. La Comunidad Europea podría tratar de ver ese asunto. No, no, pero simplemente es que sus resultados hay gente que se los cree. Claro, ya. Pero bien, pero dicho eso que es simplemente una pincelada que yo quiero comentar. En Europa hay países... Estamos hablando de Grecia, de Italia, de nosotros, de Irlanda, de Portugal, que como ha pasado la cosa parece que nos estamos olvidando de lo que ha ido. Pero afortunadamente en Europa, lo que pasa es que son de muy reducido tamaño, hay países de un rigor y de una seriedad. Pero vamos, va uno a Holanda, va a Abustria. Ahora, don Emilio de Cos con su alma sindical se imagina lo que sería ser sindicalista en Grecia y en Austria cuando en estos momentos están con tasas de paro del 4%. Por cierto, permítanme una disgresión que me sale del alma. Hace un año aproximadamente saben que hubo elecciones generales en Bélgica. Por razones de sal y en las instituciones europeas, pues voy con una cierta frecuencia y lo sigo más de lo habitual que fuese en otro país. Y ahí montaron un pandemonium electoral, salieron liberales, socialistas, flamincos, independentistas, como tal pandemonium que durante nueve meses fueron incapaces de formar gobierno. Estuvieron nueve meses sin gobierno. Y ocurrieron dos cosas ciertas. Descendió el déficit público y descendió el paro. Y hace dos meses que se ha creado gobierno y el primer dato de paro que amanece sube el paro. Que sigan sin gobierno, por favor. Bien, dicho esto, el euro que nos suponía, es francamente cómodo meterte en un avión y meter la mano al bolsillo y seguir manejando la misma moneda. Pero las políticas económicas, además de monetarias en este caso, tienen que ser fiscales. Tienen que ser fiscales. Y si no hay armonización fiscal y presupuestaria, no puede haber política económica. Pero ¿por qué es tan compleja y tan difícil? Porque yo estoy seguro que con el más noble principio y la misma legitimidad que yo, don Emilio querrá un modelo sueco, pero yo le quiero lusenburgués. Y es lo que va a hacer imposible la única posibilidad existente de la armonización de las políticas fiscales y presupuestarias. Y yo quiero tirar dos cosas por delante. Al final del tiempo se demuestra que el exceso de deuda y la locura de colocar dinero en el mercado sin ningún tipo de control, como si no costase, que dijo el clásico, es el que acaba llegando a estas situaciones. Y un último apunte en función, es que no quiero, es que son muchas cosas y quiero apuntarlas por lo menos. El Banco Central Europeo no puede seguir comprando deuda eternum porque tendría que tirar de la máquina de los billetes. Entonces no se correspondería con el dinero cierto y perdería valor el dinero. Yo he explicado a alumnos incluso que si tenemos 10 monedas de oro, para tener 20 monedas de oro tenemos que trabajar y producir y ofrecer algo que nos haga ganar dinero para aumentar. Si esas 10 monedas de oro las mezclamos con cobre, no tenemos 20, tenemos basura. Corremos además el peligro de que por el hecho de tratar de comprar deuda a través del Banco Central, lo que se haga es tirar billetes no respaldado por la realidad económica del valor de la moneda. Y entonces estaríamos cometiendo aquel viejo desacato intelectual y económico que llevó a la desesperación al pueblo alemán y las consecuencias que se acabaron en el 45, cuando había que llevar un carretillo de marcos alemanes para comprar una barra de pan. La última, ¿me permite, don Emilio? Sí, sí, sí. Señor Sebranco. Viene a por mí. Señor Sebranco. La producción donde quieran producirla y en cualquier sitio. Nosotros, cuando nuestros derechos ciudadanos estaban constenidos por la dictadura y por extensión los derechos laborales, nos beneficiamos de manera absoluta, sobre todo, voy a ir a una cosa, muchas más, de la instalación de fábricas de automóviles. Nosotros no protestamos entonces. Nos vinieron muy bien para iniciar unas clases medias trabajadoras que pudieran empezar proyectos de vida. Bueno, por lo tanto, menos protestar porque las producciones se vayan en otros países que, como diría el clásico, tienen el mismo derecho que tuvimos nosotros. Lo que sí, y es el hecho diferencial, vayamos a investigación, desarrollo, saber hacer, marketing y ventas. Ahí está el valor añadido de verdad, porque se demostraba que cuando les comprábamos patentes a la Fiat o a la Renault ellos obtenían más beneficios que nosotros de la cadena de producción. Pero bueno, son muchas cosas y no me da tiempo. Sí, lo único que hay en la cuestión es decir, es que tenemos que abordar un problema grave que tenemos, en España en especial y en Europa, es decir, cómo generamos masivamente mano de obra. Claro, eso requiere producción industrial. Y luego, lo que sí que es cierto es que, en fin, esos países se pueden seguir beneficiando de producir con mano de obra. Don Emilio, yo le lanzo un reto. Dígame ahora, nombre de empresas triunfadoras en el mundo, chinas o indias. Dígamelo, por favor. Bueno, de la, ¿cómo se llama la metal esta, la India, el gigante del acero? Bueno, bien, pudiera ser un productor intermedio, de bienes intermedios. Le hablo de productos colocados en un mercado. Dígame. Venga, dígame dos. Adiós, gracias. Venga, dígame dos. No, 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 le voy a decir, le voy a contestar uno, le voy a contestar uno que engloba a todos. Adiós, gracias, para los chinos no necesitan tener ni una marca, no necesitan tener un nombre conocido en una empresa, porque les da igual, porque ellos tienen todos nuestros patrones de producción, todo nuestro I más D, I más I, todos los... Está equivocado, solamente tiene la producción en base a... O sea, hombre, ellos están produciendo todo lo que venden las marcas europeas. Es que no necesitan... No lo que venden. No, o sea, no necesitan arriesgarse para nada. Ellos son los que producen y ganan mucho dinero con eso. Está absolutamente el rol en su planteamiento. Luego es la Philips, es la empresa europea que sí que es de nombre conocido la que se tiene que encargar de vender. No, de nombre conocido no. Ellos producen y cubran y ya está. De patente, de saber hacer y de marca. Que no la necesitan, si lo copian todo. Que no lo necesitan. Desde el momento que tú vas a China a producir, ya te han cazado, ya lo tienen. Es que no lo necesitan. Que no lo necesitan. De patentes, las marcas y el saber hacer. Vamos a ver. ¿Qué sanciones internacionales ha recibido China por algo que es de todo el mundo conocido y es notorio, que es que lo copian todo? Ninguna. Es que no necesitan... Es que, Alfonso, no necesitan crearse una marca. ¿Para qué? ¿Qué si lo tienen? Se lo regalamos. El IMA es de Masín, más tal que dices de Europa. Pues se lo regalamos, que lo tienen ellos. No, que no, que no. Rafael, por mediar un poco en esta discusión, yo creo que hay una parte importante de cierto en lo que dice Delamo, en el sentido de que, evidentemente, en este momento la producción, que para China puede ser lo importante, no es el futuro de China. Ni es el futuro de ningún país europeo, ni es el futuro de ningún país que simplemente produzca, aunque sea copiando, como decía aquel. Yo creo que tiene que haber, lógicamente, una parte importante, que eso sería lo bueno de la política de producción, si evidentemente una parte de esa producción o una parte de esa capitalización fuera ahí más de Masín. Porque entonces sí haría de China, en un momento determinado, una nación muy poderosa, muy poderosa. Pero en este momento está ahí, produciendo, lo replica todo, son productos que se producen por ocho veces menos que el gasto que se produce en España por producir algo. Claro, decimos que estamos en una economía de mercado, y lo que decía Delamo, es verdad. ¿Dónde van las fábricas? ¿Dónde van las empresas? Pues, lógicamente, a los lugares donde la mano de obra es más barata y la producción, lógicamente, es menos cara. Y eso da más rentabilidad. El asunto de los países europeos, yo creo que hay que, el otro día yo decía que había que dar una vuelta, como decía Delamo al calcetín, en muchos sentidos. Europa, los países en la producción, en las relaciones laborales, en cantidad de situaciones que en este momento están muy encorsetadas. Están encorsetadas, hasta el punto de vista, yo ponía el ejemplo de la hostelería. Ponía el ejemplo de la hostelería, donde está aquí Dore Emilio, como dice Delamo, que estuvo ahí dirigiendo el sector. Y es verdad que no es lo mismo trabajar en hostelería que trabajar en una fábrica a turnos. No es lo mismo. Tiene que haber una flexibilidad por parte del trabajador y, lógicamente, por parte del empresario. De todas maneras, las dictaduras se cargan a los países en 40 años, ahora me explico si Dore Emilio me deja, y las democracias los colocan en peligro en 65. No, no. 1945, finaliza la Segunda Guerra Mundial. Paz de Yalta, convenio, reparto de Europa. En 1985, los países del bloque socialista están en quiebra absoluta, que revienta en el 90, con la figura de la caída del muro. En 40 años se los han cepillado. Nosotros hemos tardado exactamente 25 años más en colocarnos en solfa. Colocarnos en solfa. Por dos elementos, desde mi punto de vista, absolutamente determinantes. Que se han agudizado uno de ellos a partir del euro. Uno que es el gasto público incontrolado, y el otro el exceso de liquidez, que es el que provoca el euro. Llegabas y decías, como que quieres un piso, y no quieres un coche, y no quieres irte de vacaciones, y no quieres el exceso de liquidez incontrolable. Este hecho, y yo, por favor, pido un poco de memoria, cuando Argentina, en 1925, paridad peso dólar, la sitúo, recuerden, primer mundo. El granero del mundo. Primer mundo auténticamente, primer mundo. Entra el peronismo, una dictadura más o menos allornada y disfrazada, y en 1970 se carga el país. Vuelven a fijarse esos ciclos. Es decir, los países aguantan lo que aguantan. Y la cosa, como muy bien apuntabas, totalmente en serio. O cambiamos, o nos cambia la situación, y dejamos de vivir. Y yo, desde luego, me dolería mucho que mi hija viviese peor que vivo yo, porque yo vivo mejor que mi madre, y mi madre vivió mejor que mi madre. Y eso es lo que se pretende, ¿no? Que los que vienen detrás vivan mucho mejor de lo que están ahora. Bueno, pues es verdad que yo creo que alguien está equivocado, y yo también creo que es Rafa el que más me ha gustado. Ah, ¿me puedo defender? No, no, ahora no te vas a defender porque... Ah, no me dejáis. No, la verdad es que el ejemplo es claro. Bueno, cuando a ti te ponen una industria, y te la ponen los italianos, y te la ponen, tiras y tiras y tiras, y empezamos a sacar la cabeza. Pero no cabe duda que el que te vende la tecnología, el que te vende la inversión y el que te la vende todo, es el que se come las buenas tajadas del tema. Pero bueno, dejándolo ahí, porque hay un problema, y perdona Rafa, perdona Rafa, Rafa, no, 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 no te voy a permitir ahora que... Solo digo que hoy no funciona así, y ya está. Solamente te digo que es que... Estéis equivocados por eso, porque hoy ya no funciona así. Rafa, me callo. Vale, yo creo que estás más guapo. ¿Por qué? Pues metéis todos conmigo. No, solamente que cuando se has equivocado, pues hay que hacerte corregir, hombre, solamente es eso. Y ahora, por ir terminando, por ir terminando, que se nos echa el tiempo encima, el día 20 votamos. Sería conveniente que vaya todo el mundo a votar para que luego pueda... No, es que el que ejerce el derecho al voto, yo creo, que luego tiene el derecho también de poder criticar. Aquel que pasa y no vota yo, este es un legítimo derecho también. Pero hombre... También puede criticar. Puede criticar, pero creo que tiene con más razones para poder criticar si el que le ha votado le ha engañado o no le ha engañado. Para bueno o para malo. Las expectativas, las encuestas, todo esto que se viene hablando últimamente, pues dan a un partido ganador. En unos le daña mucho, otros están rebajando, parece ser. Pero por lo menos ahí hay un partido que parece ser que no va a tener nada fácil poder arreglar este en poco tiempo. He visto, y yo creo que vosotros también, el cambio de gobierno de Italia. Las personas que ha puesto en los ministerios y además con el peso y con lo que representan dentro del país. Y si os habéis fijado, ha habido una comparación que son odiosas, pero en este caso, la abogada, no sé qué, con la modelo no sé cuánto, el salario que ganaba, la otra señora que va a no sé qué cartera con la otra de Berlusconi que no sé qué. Y dices, hombre, no es posible que eso, de esa manera la bailarina, esto, lo otro, pues a lo mejor estaba enseñando danza. Pero bueno, de estas cosas son de las que nos tenemos que alejar. De estas cosas, el presidente que tenemos hasta hoy también ha metido alguna y algunas ya las ha puesto enfiladas por otra vía para ocupar buenos cargos dentro de administraciones. Y eso es de lo que mucha gente lo ve, dice no hay derecho a estas cosas, pero ahí están. Y luego tenemos las elecciones que en lo que repercute a Cantabria también. Tenemos una serie de partidos, pero hay tres que parece ser que están ahí en danza. Y hay uno, que es el PRC, que la verdad yo no sé si con el café que está repartiendo o dejando de repartir, va a conseguir el uno. Parece ser que las estadísticas, según ellos, le pueden dar uno. Vosotros qué opináis, no lo sé. Yo es que alguien que sale del gobierno, y lo digo sin ninguna acritud, pero alguien que sale del gobierno, que ha estado ocho años gobernando, que ha sido el presidente, y que diga que en Madrid le van a oír cuando ha compartido Mese y Mantel con el presidente del gobierno, Mese y Mantel con el ministro de Fomento, y Mese y Mantel con el candidato del Partido Socialista que recomendó votarle en el Palacio de Festivales, que algunos de los que estamos aquí lo vimos en vivo y en directo. Hombre, no sé, ¿qué me podría yo creer de eso? No sé, yo lo dejo ahí. No, yo a mí fundamentalmente quería, hablando de lo que decías del gobierno italiano y de la buena situación de ese gobierno italiano, lo mismo que el de Grecia, de toda esa gente técnica, a mí no me gusta. A mí yo creo que Europa, y lógicamente sobre todo en este caso la señora Merkel, ha forzado una situación tanto en Grecia como en Italia, que a mí no me gusta. A mí me gusta la gente que sale elegida por los ciudadanos. No soy de eso. Yo, es que además, el gobierno de los técnicos, eso parece que no tiene corazón, que es muy frío, que quizá no sea la salida. Que quizá no sea la salida. De hecho, en este momento están cambiados los dos gobiernos y los mercados siguen en caída libre. Eso es así. Esa es una realidad. En el caso que nos ocupa de aquí, eso quería matizarlo solo un poco en ese sentido. En el caso que nos ocupa del anterior presidente del gobierno de Cantabria, hombre, a mí el que le van a oír en Madrid, no sé cuándo le oirán, si una vez al mes, dos minutos y medio, no sé qué es lo que le van a oír. Yo creo que si ya no se le ha oído durante los ocho años que lleva de presidente, pues es muy difícil que en dos minutos se le oiga. Aquí se lo oía constantemente, y de hecho estaba en los medios de comunicación, en las tertulias, etcétera, y el señor Revilla iba a esas tertulias. Yo creo que en este momento no cabe una elección de tipo nacionalista, regionalista, que pueda en un momento determinado desvirtuar la acción de gobierno a nivel del Estado. Hay temas tan importantes detrás de esta elección que yo creo que los ciudadanos tienen muy claro lo que van a votar, y yo creo que está muy claro. Don Rafa. Bueno, sí. Hablando del asunto como que todo es así, efectivamente, no solo lleva ocho años, lleva 16 años en el gobierno. Tiene razón. Y, hombre, la verdad, la cuestión es que... Lo de ocho ha dicho como presidente. Ocho como presidente. Sí, 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 sí. Ocho como presidente, está bien dicho. Estaba bien dicho. Y vicepresidente. También es que sí, cuesta asumir eso de decir después de 16 años, que su lema es nos van a oír, ¿no? Y dice, pues si no te han oído ya. Y dice, ¿qué se oye más? ¿A un solitario diputado o a un presidente de un gobierno autonómico? Yo creo que es evidente que además es un presidente de un gobierno autonómico. Y además hay una cuestión que es clave, un matiz. Es decir, no es lo mismo oír que escuchar. Es muy distinto. Efectivamente, a Revilla se la ha oído 16 años y especialmente en los últimos ocho, pero no ha sido incapaz de que nadie la escuche. Yo creo que ha sido... Dando esa apariencia de pillo, de listo, de listillo, dice, fíjate, pues es que le ha engañado Maleni. ¿Os acuerdan de aquella ministra de Fomento? Le ha engañado Maleni. Es que luego le ha engañado Zapatero. Y le ha engañado, según él, Pepiño Blanco. Decir, bueno, te ha engañado todo el mundo. Entonces, como presidente del gobierno, que estaban forzados a escucharte, simplemente te oían. Ahora resulta que nos dices que ahora sí, que te van... No tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido lo que plantea. Es realmente absurdo. Porque además hay una cosa clara que Revilla, sin entrar en las cuestiones personales del personaje, porque es un personaje, más que una persona es un personaje, digo en términos de política. Nunca ha entendido bien la diferencia. Hay una línea muy fina, su matiz, que es la diferencia entre reírse con alguien y reírse de alguien. Jamás lo ha entendido. Entonces, ha hecho algo curioso, porque la percepción que se ha tenido de él y de sus intervenciones fuera de Cantabria, en la prensa de Cantabria, han sido muy distintas de las apreciaciones en la prensa nacional. Eso a mí me ha pasado. Estando en viaje, oyendo una cadena nacional de radio de la noche, que había estado Revilla allí, en sus apariciones con el taxi. Y es que todos los periodistas en aquella... Es que se estaban riendo de él. A mí me estaba dando tremendo apuro, porque indudablemente es el presidente, mi presidente, la presidenta de Cantabria. Yo creo que está a punto de ser una hoja pasada ya de nuestra vida política. Yo creo que al final mucho habla, mucho habla, mucho habla, mucho habla, pero el resultado ha sido tremendamente inútil. Ni nos hemos hablado todavía al asunto de Valdecilla, ni dos o tres aves, que es una locura. Olviden a moros de aves. Y es una locura seguir con ese planteamiento. Olvídate de aves. No va a existir. No va a pasar. La autovía a dos mares también. Una realidad como es, que le gustan mucho las palabras estas, una realidad imparable. Y tal, pues ya está, se paró ya sola. Son tantas y tantas, y tantas decepciones, y tantas y tantas mentiras, y tantos y tantos engaños, que, hombre, cuesta pensar, cuesta pensar que este hombre pueda superar el listón el domingo para estar representándonos en la carrera de San Geronimo. Porque, además, yo pienso que la gente ya progresivamente le ha ido dando muchas más vueltas a la cabeza. Y la gente es indudable que no votan o no votamos del mismo modo a un ayuntamiento, a una comunidad autónoma, porque al final todos sabemos que tener un diputado del PRC va a ser bastante inútil. Es como tener, como el de Zaragoza, tener al de la Chunta, ¿no? O recuerdo yo aquel diputado valenciano, José María Chiquillo, que era de un partido regionalista valenciano. Es decir, sus efectos son absolutamente nulos. Aunque lo consiga es que va a ser nulo, no va a servir para nada. Lo único que había era un valor añadido en el de la Chunta, ¿no? En el de la Correta. Bueno, una persona muy seria y una persona que realmente cuando tenía que decir coño a la tribuna decía coño y una persona que se pateaba su circunscripción y hacía lo que podía. Hacía lo que tenía que hacer, sí. Pero serio. Por ir cerrando, completamente de acuerdo. Yo creo que la persona que mejor ha definido con cinco palabras a Miguel Ángel Revilla fue en la tribuna del Parlamento, el entonces portavoz del Partido Socialista de Cantabria, del PSC-PSOE, Miguel Ángel Palacio. En un debate le dijo, Revilla no le dice la verdad ni al médico. Y yo creo que es la mejor definición, está en el diario de sesiones, recogido, textual. Es la mejor definición más breve, más precisa y más concisa que se ha ido nunca a ver. Revilla es un torpe. Revilla, señores, ha copiado el eslogan de campaña electoral en estas elecciones al Parlamento de España de 2011 de Juan Ormaechea en 1993. Nos van a oír. Juan Ormaechea fue a aquellas elecciones con el siguiente eslogan, para tener voz en Madrid. Bien, dicho eso, porque hay que tener memoria y acordarse de las cosas, plantea y se plantea con un error estratégico de político de parvulario, de político de campanario. ¿Dónde están mis 100.000? Le habréis oído decir. Si yo tengo 100.000, les van a... Esos serán los hijos de San Luis, no de Revilla. Sí. Nuestros 100.000. Tenemos que, tenemos que, el año que viene, los liberales, tenemos que ir a hacer, a las playas de Vélez, Málaga, donde aquel canalla felón de Fernando VII fusiló a los padres liberales, a los patriotas liberales de la Pepa, con el fusilamiento de Torrijos. Yo le tengo como cabecera de mi bloc, el fusilamiento de Torrijos por el felón ese borrón canalla, que maldado sea. Bien, es la discreción, eso es por nombrarme a los 100.000 hijos de San Luis y que lo que nos costó... Porque era traer, porque esos son hijos de San Luis, pero... Y lo que nos costó el tipo. Pero dicho eso, de Revilla, no lo son. Plantea un gravísimo error estratégico. ¿Dónde están mis 100.000? No, los 100.000 son de ellos, los ciudadanos somos de nosotros. Ya no ha entendido el concepto de voy a que mis 100.000 me voten. No, ha salido de cero. Entiéndelo de una vez, aunque es difícil que lo entiendas, porque un ejercicio intelectual serio no se le conoce, ni siquiera en sus conferencias en la Guardia de Franco. Hay que partir de cero día a día e ir sumando de uno a uno. Por lo tanto, no llegará. Yo ha endeado lo siguiente, no va a salir diputado. Y como dijo el clásico, no empleo el lenguaje que uno de Bajamar como yo emplearía, pero se va a pegar un sopapo espectacular. No va a salir diputado. Yo me quedé... Perdona. Yo quería solamente cerrar por lo menos mi intervención en el siguiente sentido. Ya he dicho que probablemente los grandes partidos sean los que en este momento tengan que tomar las decisiones. Algún partido seguramente saldrá con mayoría absoluta o andará muy cerca. Yo creo que va a salir con mayoría absoluta según las realidades que nos pintan, pero yo creo que no hay otra solución para este país que el trabajo de consenso, un trabajo... Puede haber estado un gobierno, si se quiere, hasta de unidad nacional en una situación de crisis y eso sí sería darle al país los políticos algo que lógicamente se necesita y se merece. De todas maneras, yo te entiendo y entiendo el noble sentimiento y yo me... Entiéndeme la expresión, yo no soy nadie para concederte a ti nada, pero yo te concedo el mismo sentimiento que tengo yo de desearlo mejor para España. No tengo ninguna duda que tú lo deseas tanto como lo deseo yo. Sin embargo, por trayectorias que tenemos, tú tienes una concepción socialdemócrata en la vida y yo la tengo liberal. ¿En qué diablos nos vamos a poner de acuerdo? Hombre, cuando una casa está mal y se está uniendo, es como una familia del habla. Pero si tú entiendes que el tamaño del Estado debe tener un determinado nivel para desarrollar las políticas en las que tú crees y yo le entiendo de otra manera... En muchas cosas... Pero que en este momento... No, 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 perdón que igual no me expreso bien, que no estoy diciendo que no, estoy planteando la dificultad de que eso sea el contrario. Pero hay cosas que son comunes y que se pueden... Tú lo has dicho antes y yo estoy absolutamente de acuerdo, estamos ante un Estado inviable. No estoy diciendo que no, repito, estoy hablando de la dificultad. Mira, pero por ejemplo, afrontar ambos partidos una reforma importantísima de gran calado como es la reordenación territorial de España, ahí no hay ni liberales ni socialdemócrata. No hay una racionalidad. Detrás de decir cuál es el tamaño, cuáles son las competencias y que ha de tener una comunidad autónoma. No, no, si yo estoy hablando de la dificultad porque no es el bálsamo de Fiera Brás, vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a ponernos de acuerdo en qué para hacer qué. Delamo, tu presidente, tu presidente, Adolfo Suárez, fue capaz de hacer unos pactos de la Moncloa muy importantes para este país en aquel momento. Que había una inflación casi del veintitantos... No, yo te la digo, del 31%. Del 31%. Y que había una situación complicada. Hay que tener verdaderamente vocación de intentar solucionar los problemas de tu casa. Y en este momento, la casa tuya con tu pensamiento o tus ideas, la casa de Rafa y la casa de Emilio y mi casa está muy mal. y habrá que hacer frente de forma consensuada a muchos temas que hay que sacarlos adelante. Porque si no, en la situación de tirar para otro lado, cuando ahora el estar entretenido en situaciones de cositas, yo de cositas como, voy a poner ejemplo, la ley del aborto, que en su momento cada partido puede tomar una decisión o puede tener su forma de pensar y de actuar. El tema de la educación, el tema de la sanidad, el tema de muchas cosas, yo creo que lo primero que hay que hacer en este país es buscar esa situación importante para poder tomar decisiones. Que no se quiere... A ver, por ir cerrando. No estoy con desacuerdo. Cierra porque... No, bueno, es que lo único para darle una alegría a don Alfonso, que yo creo que el propio Revilla ya de una manera u otra ha confesado que sabe que no va a salir. Y explico por qué. No, bueno, si eso no es alegría, es el análisis que en fin, uno tiene una cierta... experiencia y trayectoria en esa materia y no hablo a humo de pajas. Te explico por qué, usando las primeras palabras del personaje. Es decir, justo en la precampaña afirma rotundamente, como siempre hace rotundamente todo, dice, si no salgo, si no sacamos el escaño, me retiro de la... Es que ya ha anunciado que sigue. Esa es la confesión de que no sale. No, no, después de las elecciones, pase lo que pase, yo seguiré. Esa es su confesión. Y de todas maneras, también le diré que me ofrece una esperanza de lo anterior, porque claro, este es como el chino que ha fagocitado y ha utilizado el esfuerzo de I.M.A.R.D. Masí del PP primero, del PSOE después, se ha aprovechado de todos esos, es como el tema de los chinos. Entonces, a mí me da cierta esperanza que, en fin, que el chino de momento va quitando la producción del PP, del PSOE y tal, pero que el líder más de Masí que me decís, que es lo más importante y al final acabará... A mí me da esperanza, lo que pasa que te digo que todos los años que se tardan en que esto ocurra son de un sufrimiento tremendo. Estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues, estando de acuerdo y no estando de acuerdo y mirándolo de muchas maneras, el día 20 quiera votar, el que quiera que no vaya, pero hay que ir a votar y esperemos que el día 21 y el 22 y el 23 empecemos a ver que no se va a ser tan de... Esto no va a ser como la pulga de San Benito, ¿no? Pero a ver si podemos ver ya la báscula del descenso de los desempleados que vayan encontrando trabajo que es algo primordial para este país en el consenso de todos y a partir de ahí pues eso que el IBEX que el otro que las... Que todo vaya... Muchos temas. Muchos temas. Vaya mejor. Os agradezco vuestra asistencia aquí espero que volváis para la próxima semana o para la otra y que ustedes tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!